Hola amigos de Amantes de Uyuni, estamos aquí en el concierto de Daniel Blacksmith que ha presentado su último disco, Impulsos. Ya ha acabado el concierto, ha sido maravilloso, intimista, épico, muy emocionante y con la sala llenísima, aquí en la sala 13 de Málaga. Así que no os lo perdáis, vamos allá. Dani, Impulsos, este nuevo disco que acabas de sacar, creo recordar, el 8 de julio y habla sobre impulsos. ¿Qué son para ti los impulsos y sobre todo, qué te impulsa también a crear? Concretamente en este disco, el concepto de los impulsos, para mí ha sido más como viéndolo desde el punto de vista de los impulsos creativos, aunque también vitales, pero bueno, dentro de eso exactamente creativos. El disco está hecho completamente con canciones que han salido en momentos muy puntuales, de manera muy rápida, poco premeditada, de forma impulsiva, valga la redundancia, porque además me encontraba en un momento quizá vital en el que estaba viviendo un poco así, que no es lo habitual en mí, de hecho la otra obra anterior que tengo y otras cosas que estoy terminando de componer ahora para próximos discos son más premeditadas, mucho más pensadas, más elaboradas, pero me gustaba dejar un margen también a esa parte que me parece muy relevante dentro de la creación, que es simplemente no juzgarse, no limitarse, dejar que salga lo primero que venga. Daniel, a la hora de crear las canciones, la música, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se fragua? ¿Cómo se origina? ¿Es más loco? Imagino que cada canción tiene su vida, pero más o menos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo te viene el hecho de la idea prístina? Es decir, vamos allá a por esto. ¿Cómo funciona tu mente a la hora de crear las canciones? Normalmente, como te digo, suelo ser mucho más de premeditar todo, de tener un poco una idea, un concepto y sobre ese concepto trabajo, pero en este caso no, en este caso lo que he hecho es jugar con los instrumentos y de repente en cuestión de minutos decir, bueno, tengo una idea que puede funcionar, voy a desarrollarla, no le voy a dedicar más de 15 minutos a ver qué sale y no modificarla luego, no estar, bueno, pero si cambio este acorde por este sonará mejor, si aquí hago otro solo sonará mejor, dejarlo tal cual y darme también un poco esa libertad de decir, bueno, no, no, no todo tiene que estar tan elaborado. Aún así, ha habido canciones que sí que han sido un poco más locas, que por ejemplo, Torcal, la melodía inicial, que va a piano y a sintetizador, pues fue un sueño completamente. O sea, durante un minuto de canción así, todo eso es una melodía que soñé, desperté y dije, tengo que usarlo. Bueno, inmediatamente grabé lo que pude, incluso tararé con el teléfono y en cuanto llegue al estudio ya empecé a grabar. ¡Suscríbete al canal! Daniel, ¿qué quieres contar con este disco? ¿Quién es Daniel Blacksmith ahora? Con este disco, precisamente lo que quería contar también es esa parte mía más espontánea, esa parte más, bueno, íntima. En cierto modo, este disco ha sido un poco desnudarme, quitarle todo lo superfluo a la música, quitarle tanto la mente, el trabajo de ir picando piedra y puliendo hasta que quede algo definitivamente que a ti te parece correcto, y quedarme más en ese universo de la idea básica, que eso tiene mucho que ver con el minimalismo, ¿no? Y que esa idea básica de por sí permitirse un poco pensar que ya vale, que ya está bien, que es suficiente, que no hay que buscar una perfección constante, que creo que a veces quita naturalidad. Y un poco ha sido algo en paralelo, tanto mi música como creo que personalmente me he visto dentro de ese mundo. Sí, digamos que es como esta cosa de por qué tiene que ser perfecto, ¿no? Estructurado o eminentemente, que las cosas deban ser como cuadradas, ¿no? Dejar un poco también el espacio, el punto, a respirarlas, ¿no? Y a sentir tal cual están, ¿no? Sí, de hecho el disco se intentó grabar sin utilizar claquetas cuando no era necesario, tiempos libres, sin darle muchas vueltas a la interpretación. Sí hay un pequeño detalle, de estos que solo escuchamos los músicos y a nadie más le interesan si eso está bien o mal, porque no es nada que esté bien o mal, simplemente que no está como tú tenías en tu mente, que a veces es mejor que lo que tú tenías en tu mente, pero no eres capaz de aceptarlo. Y entonces, bueno, todo se ha hecho así. El disco también se grabó en cinta, lo cual me obligó a no poder repetir una toma y otra y otra, editar, cortar, pegar, bueno. Había que hacer a lo mejor tres tomas de una canción enteras, escucharlas y decir, esta es la mejor, sí, ya está. Pero hay una cosa que no está perfecta, ya, pero es la mejor de las tres. Los caracoles en los poemas son siempre lindos y huelen a hierba recién cortada. Nadie, nadie quiere imaginarlos sin armadura y blandos como nadie quiere imaginar el miembro de un anciano dentro de otro anciano. Una lengua arrugada lamiendo una encía sin dientes. Nadie, nadie. Nada más porque en estos procesos de lo digital se pierde, digamos, esa magia de captura al momento de no hay posibilidad de agua que en el cine, ¿no? O sea, acababa el rollo y es lo que había, ¿no? Vamos, o sea, hay una sensación como que te la juegas, ¿no? En el sentido bonito de la palabra. Sí, también creo que se pierde sinceridad porque toda esta edición, grábalo 15 veces y corto un fragmento y lo pego con otro, al final, bueno, ese no es el músico, esa no es su calidad como intérprete, esa no es su manera de interpretar, es un constructo que has hecho con la tecnología, que está bien y que está genial, pero creo que hay proyectos a los que eso no les viene bien, les viene mal. El disco ha sido grabado por Paco Loco, en el Puerto de Santa María, creo que tiene su estudio. ¿Cómo ha sido ese trabajo y qué prisma también, sobre todo, aporta a la hora de con el músico trabajar, la creación de algo tan loco como un disco? Pues, a ver, trabajar con Paco Loco ha sido una experiencia porque, claro, precisamente lo busqué por eso. Podría haber producido el disco por mi cuenta, como hicimos en el primer disco, o ir a un estudio más tradicional en el que tú llegas y, bueno, si indicas un poco que quieres, te lo dan. Pero sabía que Paco Loco no me iba a dar lo que yo quisiera, me iba a dar lo que él quisiera. Y quería confiar un poco en eso, en soltar, o sea, dejar de obsesionarte con tener el control, pero a la vez confiar en alguien que sé que lo que va a hacer va a aportar más que lo que puedo hacer yo solo y que va a tener una visión más amplia. Y eso es quizás lo que me dio Paco Loco. Paco Loco y mi compañero Paco Ariza también, que en este disco ha participado también grabando guitarras, sintetizadores, algunos instrumentos más como melódicas, incluso ha compuesto fragmentos de algunas canciones y creo que eso ha sido un gran paso, el dejarme rodear por gente que aporte algo más. No decir, esto es mío y solo lo hago yo. Que haya más visión, porque a veces creo que los demás pueden verte mejor de lo que te ves tú mismo. Curioso, ¿no? El hecho también del artista de cuál es mi lugar en esto, ¿no? De no saber o de no tener espejos reales, porque al final siempre como que nos traicionan un poco, ¿no? Sí, al final puede ser peligroso que tú te mires a ti mismo como artista, porque puedes terminar haciendo una especie de copia de ti mismo, vista por ti. O una versión incluso, ¿no? Sí. Y al final eso pues también te oprime, ¿no? Es como, tengo que seguir haciendo lo que ya hacía, no puedo cambiarlo, cuando la realidad es que al público en cierto modo le da igual. O sea, no pasa nada si ahora suena un poco más rock, un disco, un poco más electrónico y al músico que lo está creando parece ser que eso le da mucha ansiedad, ¿no? No puedo salirme de lo que hago. Daniel, ¿qué te preocupaba a la hora de disponer el orden de las canciones, del track list, cómo fue ese proceso, ¿no? A mí es una cosa como que siempre me apasiona el hecho de pensar cómo el músico piensa, dónde debe ir cada cosa, ¿no? O cada atmósfera, ¿no? En este caso, a través de esas siete canciones de impulsos. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que no ha sido muy premeditado porque las canciones como son impulsos creativos muy puntuales, no iba pensando, bueno, vengo de X canción y ahora tengo que ir ahí, no. Pero sí que a la hora de componerlas no las pensaba, pero a la hora de crear el disco en sí, de darle su forma, sí que tuve que pensar y reescuchar mucho. O sea, reescuchar el disco, compartirlo con mi compañero Paco, compartirlo también con Alejandro Levar del sello Dispar, que también me echó una mano con eso, y pensar cómo ponerlo de manera que fuese lo más ameno posible de escuchar y a la vez que no perdiera un poco la esencia de viaje, de no estar plano todo el rato, no estar en una emoción muy intensa y luego baja y ya está. Ir haciendo un pequeño viaje y respetar un poco los inicios de unas canciones, los finales de otros, que concordasen medianamente, en fin, sí que se tuvo que pensar, pero en este caso no fue premeditado, la verdad es que salió de forma muy natural, de escucharlo un par de veces y decir, bueno, no es muy habitual hacerlo así, pero lo vamos a hacer así porque vea mejor para el disco. Al final del álbum de repente hay dos balsas seguidos, que están en el mismo tono además y que van al mismo ritmo, o sea, que es como el anticlimax porque se está acabando el disco y ahora dos cosas igual. Pero me parecía más coherente mantener esos cinco temas que llevan más instrumentos y que son más formato banda, como muy coherentes entre ellos y al final tener una sección separada que sea dos balsas aparte. ¿Se quedó alguna canción fuera en este trabajo? Imagino, ¿no? Sí, se quedó fuera, pero solo una canción y no se quedó fuera porque no diera tiempo a grabarla, se quedó fuera porque pensé que cuando iba ya a ir al estudio realmente no aportaba dentro de este disco nada, que la sonoridad era muy distinta, que incluso no estaba para mi gusto dentro de esta etapa, que ya era como algo que además lo había hecho cuando ya había terminado el resto de composiciones, ya se notaba que no era de ese momento, no era tan fresco, eso estaba más pensado, no pertenecía a ese lugar. No, no era un impulso. Se dice de ti que eres un creador de atmósferas, de ambientes, pero la pregunta que me interesaba es si piensas antes en el ambiente o en el personaje o persona que vive este ambiente. Claro, es que yo para mí cuando compongo busco entrar en eso porque es lo que me gusta, musicalmente. Entonces, realmente, cuando estoy componiendo estoy pensando más en el ambiente que estoy creando en la obra en sí, o sea, solo en esa obra. No estoy mucho pensando en cómo quedar en directo, en el público, en si es coherente con mi disco. Es así que me centro más como individualmente por obra, aunque luego se haga un álbum. Pero me gusta mucho centrarme dentro de cada pieza, intentar decir, bueno, ¿esto va a favor de la pieza o no va a favor de esta pieza? No, pero es una gran idea ya, pero se sale de esto. Guárdala para otra cosa o no pasa nada, no la utilices. Entonces, sí que intento como mantenerme dentro de ese ambiente que he generado en esa canción, pero no me importa luego cambiar totalmente en otra. O sea, no me importa que el concierto tenga un viaje muy grande. De repente algo es muy agresivo, de repente algo es muy suave. No pasa nada. Ya veré cómo lo estructuro. Pero sí que dentro de la canción hay una coherencia en ese viaje. Ahí sí que tengo que tener cuidado va a pasar a algo muy alto y luego algo bajo. Y que tenga, por lo menos para ti, una coherencia, ¿no? Sí, para mí que tenga una coherencia emocional, que no sea una transición gratuita porque musicalmente esto es complejo y lo hago y ya está, sino que aporte algo. Si no aporta, fuera, lo quito. Daniel, ¿qué aporta un músico, a un creador, tocar en espacios como este, digámoslo así, un espacio más alternativo o no habitual? Bueno, para mí es muy importante también que dentro de todo este ambiente de la experiencia no todo se quede en un público yendo a verte a ti a un concierto en un escenario en alto como algo ajeno, como algo en una caja, en una televisión. Eso no es una idea que me parezca atractiva y menos para este tipo de música. De hecho, si estoy tocando y ni siquiera me miran me parece mejor. O sea, que alguien cierre los ojos, que se dé una vuelta por la sala, que mire a otro sitio. No es música como para hacer algo externo, no es música para bailar, es música más para interiorizarse en uno mismo. Por eso tampoco tiene letra, por eso juega mucho con la atmósfera, con la ambigüedad, con duraciones más largas. Entonces, creo que este tipo de salas, como 13, esta sala que organiza un punto escénico, pues creo que es muy importante utilizarlas para hacer precisamente eso, crear ambientes totalmente distintos. De hecho, desde el punto escénico me han ayudado con la decoración, que también es algo que me parece relevante. No tiene que ser todo visuales súper espectaculares, iluminaciones súper espectaculares, pero sí que le dé un valor añadido y que vaya en línea con la propuesta del artista. Y en este caso creo que, bueno, yo estoy contento al menos con el resultado, ya de ir al público, pero creo que aporta y que ayuda precisamente a vivir una experiencia distinta, no tan clásica, no tan separada. A mí me gusta estar más cerca del público, estar a una altura más cercana, verlo, no sé, incluso a veces lo he intentado, todavía no ha pasado, pero fantaseo con la idea de tocar rodeado de gente. Sé que no es lo mejor porque no me escucharán con mucha calidad, pero me gusta la idea. El hecho de hacer una tribu casi, ¿no? Sí, de compartirlo juntos. ¡Gracias! 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 Daniel, cuéntanos, si quieres, sobre las canciones del disco, ¿no? ¿Cómo son cada una? Por ejemplo, canciones que creo que, bueno, tienen especial relevancia por algún motivo para mí. Sedimento, es una canción que, en cierto modo, cuando la estaba componiendo, no me sentía muy cómodo con ella porque parecía una especie de coral religiosa, algo muy cinematográfico, como muy evidente, pero al final, creo que es de las canciones que más disfruto tocando en directo, curiosamente, ¿no? Porque creo que tenía algo excesivamente evidente en cuanto a que es muy etérea, muy, como tiene un éxtasis que no para de subir y subir y me parecía que quizá era demasiado, pero luego, en directo, no me ha dado esa sensación, ¿no? Incluso cuando ya la grabé en el álbum, dije, bueno, tiene su punto, está bien que en un disco haya de repente un pequeño salto de intensidad ahí. Con Torcal también me pasó que, bueno, venía de este sueño que ya os he contado, una melodía que vino de un sueño, pero no quería quedarme en ese mundo tan etéreo y, bueno, curiosamente, para salir de ahí al final lo que hice fue irme al polo opuesto, ¿no? A guitarras eléctricas con mucha distorsión, entonces solo hay como un fragmentito corto de piano al inicio de sintetizador y hay un cambio muy brusco a otro universo más post-rock y sonidos un poco más agresivos. Progresivo. Claro, suena progresivo, suena rock instrumental y, bueno, ahí pues sí que, a diferencia de sedimentos, que quise mantenerme en esa línea constantemente, sí que me pareció interesante jugar con estos contrastes emocionales más intensos. En cuanto a los valses, por ejemplo... Es que suena muy victorianos, muy decimonónicos, muy escritor ruso, ¿no? En los valses, ahí, por ejemplo, intenté sí mantenerme dentro de una lógica más clásica. O sea, realmente dije, bueno, yo voy a hacer lo que me salga aquí, pero mientras lo haces, piensa un poco que tienes que respetar la idea de lo que es un vals. Aunque luego juegues un poco más con la armonía o hagas cosas que técnicamente no se harían en esa época histórica, en ese periodo, pero intenta que sí, mantenerte este universo clásico y por eso los he situado de hecho al final del disco, porque considero que son como dos piezas casi aparte, ¿no? Que eso para mí es música más tradicional, folclore, clásica, como queramos llamarla y el resto sí que es un proyecto que podría ser, bueno, podrían ser canciones de una banda de rock instrumental, podrían ser canciones de alguien que hace música ambiental, podría ser un universo más actual, más contemporáneo. Nada, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Amantes de Uyuni. Mucha suerte con este nuevo disco. Muchas gracias, gracias por la difusión, por interesarnos por el proyecto y por, bueno, tener un canal que me parece tan interesante que es a favor de la cultura, sobre todo, más alternativa y un poco más underground. Así que gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!